Entraron ejecutores, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie con Alemania, a la segunda guerra mundial en el Hellsphereum 4 Y bueno, estamos ahí organizando un poco el frente de Turquía, a ver si conseguimos entrar de algún modo Derrotamos aquí a los Yankees Que han desembarcado, vale, aquí deberíamos ganar Vamos a crear una nueva línea de soldados Vamos a colocar Aquí a estos, a ver si se mueven Por favore Si limiamos esto ¿Ves a actualizar el nuevo? Bueno Lo harán ahora, tal vez ¡Sí! ¡Guay! Perfecto, ya matadme a estos 10.000 Yankees que hay ahí Mandarlos a tomar por culo Y vamos a empezar a hacer magia Vale, aquí vamos a esperar que se recuperen de suministros Nuestros queridos amigos al servicio General Rommel Que por cierto, hay aquí soldados británicos y griegos Pero menos griegos, mejor Por aquí Vamos a intentar acabar con ellos Y a ver Vamos a avanzar aquí Son paracaidistas Deberíamos ganar 38% Tío Ian Hancock Shock La táctica ha sido contrarrestada Emboscada No, me ha hecho una emboscada Esto es el desierto ¿Qué se va? William God Me haría que fuera Montgomery, tío Y hacer las míticas Pero espero encontrarme en el desierto Eh, pues vamos a hacerle Va a ser complicado Mira, yo cruzaría con estos dos Aquí al otro lado Del mar Es muy clara Me van llegando Los moradetes La leyenda De la organización imbajable Es que encima un baja más Tiene unas narices Japones es por ahí ya, tío Esto va a ser la fiesta 145 divisiones En una puta batalla, tío En una puta batalla Es que es de coña, hermanos Es de coña Porque de otra cosa no es, tío Bueno, esto es aquí Y esto es aquí Tú atácame ahí Y tú atácame aquí A lepo también Y este se ha retirado Joder, odio que se reposicione el frente Porque le salen las narices, tío Es que al final Lo del frente es Es... No sé, tío No voy a decir que está mal hecho, tío Pero no me gusta cómo funciona No No No, estás cruzando Ah En fin Excavación 3 Ganancia de recursos Más 10% Vale Ingeniería ¿Qué tenemos por aquí? El 40 Esto hemos dejado un poco atrasado Vamos a darle caña Ostras, menos 3 Menos 1 Creo que con la emboscada, ¿no? Aquí me ha follado, tío Ah, que es que estos Han dejado de atacar Y se han empezado a mover Y estos son montaña Pero esto es desierto, tío Por Dios Si las tropas no hicieran lo que les diera la gana Funcionaría esto bastante mejor Menos 70 Ahí pueden ganar Creando posibilidades Esto está siendo un fracaso, tío Lo de Turquía No hay investigación adicional Estufe fantástico Tecnología nuclear y tecnología de cohetería Vamos a darle, tío Le ponemos una puta bomba nuclear a los turcos en esa montaña, tío Que desaparezca Y nos dejamos de problemas Mira, por Dios ¿Qué es eso, Mel, tío? Tienes que darles palizas A ver, parece que de todos modos Todo lo estamos ganando Ah, investigación adicional, por cierto Se me hacía muy extraño Que Alemania no tuviese Investigaciones adicionales O sea, no las crece Tenemos algo que hacer aquí, ¿verdad? Pero estamos a esperarnos a desarrollar la tecnología Aquí nada Vamos a meternos en Doctrinas Bueno, es que Naval Lo Naval lo doy un poco por perdido ¿Qué queréis que os diga? Esto es en el 42 Que no queda tanto Hacia aéreo Perfecto Vamos a meternos con esto ¿Republicanos aquí? ¿Dónde? Vale Ahí como contenemos esto Ahí no vamos a atacar Porque es tontería Bien Bien, hemos ganado aquí Vamos a intentar cerrar a este Tú quédate ahí Este se mueve Creo que no Tú que te has regenerado Mérate ahí también Es que me tose Es que a mí lo que me está jodiendo de esto Es que me tose, hermanos ¿Cómo coño me está tosiendo este Steam? Oh Tiene que haber Cayendo por fuerza, boluta Tío, es que no hay otra La que nos La de tropas que nos Vemos estar dejando en Turquía, eh Es que no quiero ni ver Tú quédate aquí Parguela Es un puto parcaidista Que me tose también, tío No sé Ahí llegan turcos Pues nada Dejamos este ataque Pues lo damos por perdido Eso que estaba nada ya De caer, eh Vamos a intentarlo Sin mucho éxito Creo yo No Vale, si gana Tampoco está tan mal No Tú quédate aquí Pues nada Se están trayendo muchas tropas Los británicos Están aprovechando Para meterlas Todo por culpa De esta puta batalla Que es que encima Estamos perdiendo Contra tres divisiones Tío Quería un 10 de reservas Full Full La puta montaña La puta montaña Vamos a eliminar Vamos a eliminar ya La línea retirada Yo creo Es que si podía Llegar tropas y tal De algún modo Australia Y se ha embarcado aquí Es que no me atrevo A entrar en el mar Aquí la España Republicana Esto es una puta Juerga En fin, perdonad Tío, pero es que Me mosqueé un poco Que queréis que hostia Me mosqueé un poco Que tres divisiones Me aguanten A 145 Hungría me da Soldados Cuatro divisiones Que les vamos a mandar Al frente español Es que si llega A dar algún Algún día Ese frente Han desembarcado Aquí otra vez Hombre Me ha aparecido verde En amarillos En un momento Verde Y todo Yo iba a insistir A muerte Vale Hay que conseguir Tomar al Epo Vale Ya quiero que vosotros Esto va a ser complicado Ataquéis aquí No, pero no Quiero que ataques tú Que estás atacando Por río Tú sí Te llamas porcentaje Cuando atacaba Por río Impresionante A ver ¿Qué pasa aquí? Todos estos aquí Es que no No hay que rayarse ¿Esos porque Aguantan tanto aquí? Yo no sé Si pierden unidades Hasta qué punto Bueno 59 ¿Están apoyando? No Todo por el ansiado Petróleo Lo que hay que mover Ahí Hasta que sí que no Sé que son dos unidades Tío Tú piénsalo A mí Ahí están Atacando a los italianos ¿Ha sido más unidades Por aquí? Sí Pues como siempre Al frente de España Y luego En algún momento Lo organizaremos Todo bien Lo organizaremos Todo bien Conseguimos cierta estabilidad Para invadir España Darnosla De encima Aunque tendrán Divisiones Pues yo que sé Tío De la Del Rollo este de África Esta ya no se está desembarcando Por razones Esta va a perder Los italianos No Esto está perdido Y eso yo creo que también Pero bueno Si hay que aguantar esto Puede que acabe pronto y todo Avance estratégico Retirado Lo están retirando En teoría No le toca eso mucho Ahora que parece que va bien Y Para caidistas ¿Qué pasa? ¿Están de juego? Serían en Slewish Holstein Que eso estaba aquí arriba Sí Sería un 6 más Para troopers Aquí esto Vamos a parar Este ataque El tema sería conquistar Alepo Pero como Por alguna razón No podemos Pues nada Estoy por mover El frente Aquí a Al Reino Unido Está pillando esto Australia Y nos puede dar problemas Vamos a ver si podemos Seguir algún recurso ¿No? No No tenemos Convoys Siquiera Para poder hacer nada Aquí acaban de rechazar A los americanos Ah Nos han rendido los japos ¿Qué tal van los japos? Por cierto Hombre No muy bien Tiendo en cuenta Que toda esta región La tendrían que estar Controlando ellos Y que luego Tendrían que Tener China Pues para ayudarme a mí A luchar contra la URSS Pues estará Una cosa bastante complicada ¿Qué está haciendo la URSS? Aliada con Finlandia Foco desconocido ¿Qué focos tiene la URSS? A ver no Se ha visto Es que al nombre Soviético Misiones aéreas Ataques Kamikaze Rear con Japón Reclamar Bessarabia Rear con Alemania Exigir por Unión Oriental Que es que es eso Nos podían declarar la guerra En cualquier momento Pero bueno Pues nada Japón va a regular Va a regular Las cosas como son Esto acaba en Un año y pico ¿No? Sí Básicamente Interceptación Evasión Si me parece que tenemos Doctrinas de tierra Pero no veo que las utilicemos Oh Se ha parado el ataque Ha llegado al 97% Y se ha parado el ataque Y esto se retiran Todos 62 divisiones Se retiran 62 divisiones Más Más Qué coño 97% Lo tiramos casi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿Qué hacen, tío? Fue a tomar por culo De divisiones De mierdas Si yo quiero que Ataquéis Ataquéis Y punto, tío Es que no entiendo Yo ¿Qué coño hacen? Esto es igual, tío Si yo quiero que Ataquéis Pues atacáis Y punto, tío ¿Qué es esa mierda De retiraros? Porque sí Que no entiendo Ni qué pasa Ah, me estoy cabreando Y todo Es que es flipante Lo que están Lo que están consiguiendo Ojalá Con esto no nos basta Para invadir España, tío Igual sí Podríamos intentar algo Es que luego Como dejamos esto Desprotegido Nos hagan una invasión Medianamente tocha Y tal Pero deberíamos Intentarlo, tío Invadir España Ya que el tema Este de De Turquía De momento Parece que no Joder, tío Pues se nos va a cortar Todo el paso Y mira que yo pensé Que la batalla complicada Sería la otra Sería la de Estambul A ver si llegan ahí Joder, pues Yo pensé que estaba ahí Y mira Teníamos como 127 De refuerzo Tío Y vale Nos habían caído dos Pero que da igual Que teníamos 127 De refuerzo Que yo pensé Que quieras que no Y van a quedar pillándolo Bueno, no la parece Que están tranquilos Pero es que aún así Jugársela Ya sabemos A lo que nos atenemos Pero ahora parece que vamos bien Pero vamos a intentarlo Con la división rosa Y las tropas Que estamos creando Y lo que ha sobrado Por aquí Por Italia Y al final Quieras que no diversificamos Más el frente Y aquí se ha vuelto A parar el ataque Por alguna razón ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto, tío? No tienes ningún plan Este plan es otro, tío Este plan es el de la Figa Corps Yo creo que esto Se ha bugueado, macho ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se suicidan, tío Me hacen perder Hombres y tropas Esto es mío, además Yo creo que Estas se han bugueado, tío A tomar Se han ido a tomar por culo Y esta es la otra ¿Esto es el regenero de suministros o no? Yo creo que no ¿Y se ataca con todo? Acá la batalla, tío ¿Por qué? Porque es que la han bugueado Los italianos Voy a Voy a Volver a cargar la partida A ver qué coño pasa aquí Si es que se ha bugueado ¿Qué pasa, tío? Que me estoy rayando ya Con esta Con el tema de Turquía Demasiado Demasiado Para lo que es Nada Ahora volvemos Hasta ahora Vale, chicos Ya estamos aquí He vuelto a cargar la partida Y he vuelto a hacer todo El rollo Hasta ahora Más o menos Me han dado las mismas divisiones Me han dado incluso más divisiones Y tal vez he escrito Un Buen escrito He puesto un fuerte por aquí Bueno Una línea de defensa por aquí abajo Para que aguante un poco Aunque les han desembarcado aquí En Estados Unidos En Sicilia Un poco antes de Cuando debería ser Y aquí estamos dándole caña A los A los turcos Parece que ahora va mejor He hecho una línea Un poco más Variada Para que sirvan las tropas Y aquí al sur Pues bueno Nos siguen aguantando Lo que voy a hacer con esta división Va a ser ahora que parece Que el tema de Italia está ganado El tema de Turquía Va mejor Vamos a desplazarla a España Vamos a prepararnos por fin Para esa invasión A España Perdón Que ahora tengo muchísimas ganas Y en fin Pedir perdón Nuevamente Por el cabreo que me he pillado Lo siento No me gusta ponerme así Menos en directo Pero bueno Supongo que entenderéis Que a veces Estos juegos Pues te sacan Te sacan De esa fase tranquila Con la que intentas Estar siempre grabando Bueno Aquí parece que nos van a dar Problemas en alguna En alguna sección Y bueno Que se organizen Nuestros soldados Automáticamente No los voy a meter prisa Que sean dividiendo ellos Y que no se dejen De meter rollos Porque la verdad Que ahora me voy a ir A descansar un poco Porque acabo un poco Reventado De este De este capítulo Ah y en fin Nuevamente pedir perdón Y nada Espero que Bueno Supongo que lo comprendéis Seguro que a todo el mundo Le pasan Estas Estas partidas Y más juegos De paradox Esto se sigue bugueando Yo es que alucino Tío Bursa Me gustaría tomar Toda esta cuesta Ahora se voy a tener Que hacer manualmente Voy a bajar un poco La velocidad Que la verdad Ahora me estoy viniendo Arriba un poco Pero bueno Será tema Que sean Reposicionando Las unidades y tal Vamos a ver El frente este del sur Hemos conseguido Ha conseguido caer A depo Ahí hemos mandado Todas las unidades A por ellos Vamos a atacar Aquí Y aquí Aquí hay una unidad Libre Pero no me atrevo a meterme Aquí no me gustaría Meterme con todas Las unidades Porque estamos Un poco Divididos Ojo Cero ahí Es que Estas tropas Son subnormales Están haciendo lo mismo Todo el rato Ha caído Burma Vamos a apoyar aquí ¿Cuántos refuerzos tienen? No tienen refuerzos Pues deberíamos poder ganar aquí Ser capaces de hacerlo Esto de que pierdan los rasgos Al ascenderlos Me da un poco de rabia Al 99% aquí Si conseguimos tomar Ankara Va a estar muy bien Pero en fin Voy a dejar ya este capítulo por aquí Porque ya digo Vamos a esperar que acaben un par de batallas más Estoy un poco reventado Este frente lo hemos dejado más o menos bien Lo que pasa es que ahora todos son montañas aquí Vamos a intentar avanzar Esta ciudad de Adana No hay un golfo en Adana famoso De aquí para que hay industria Vamos a intentar tomarlo Y bueno Si nos apoyan los italianos bien Y si no Pues no pasa nada A ver Tú te estás aquí quieto Pues no es plan Vente aquí a ayudar Esto es para que entran aquí Como perro por su casa Podemos marchar hasta Ankara Me gustaría cerrar el capítulo Con la toma de Ankara Va a ser posible Vamos a subir la velocidad No creo que capitule Buf Y nos hemos encontrado unidades Pero para que se retiran Igual sí Como el resto El tema es que es muy montañoso Tío Muy, muy montañoso Estos se siguen suicidando Tío Espero que no me cuenten a mí Cómo bajas Porque lo que debemos Estar perdiendo ahí Es impresionante A vosotros aquí ¿Cuántas son estas batallas Tan simples, tío? Ah, se van reposicionando Oye, no me importa Mientras acabemos Hablando ¿Este cuánto tiempo va a durar? ¿Cinco días? Venga, podemos hacerlo Vamos a ver esta batalla Tiene solo una unidad defendiendo Veintiuno de urbanización Nosotros somos cuatro No estamos muy bien de urbanización Y estamos utilizando La táctica de atacar Más cinco de daño Mola porque tenemos Doctinas súper tochas, tío Y no las utilizamos Aquí no hay aviones Esa gente Hiremos puesto aviones A bombardear y tal Pero bueno Por cierto, no mejoro los tanques Al final lo iremos Dejando para otro capítulo Para el siguiente Probablemente Venga Vamos a culminar Con esa toma de Ankara Vamos a intentar Armuernos un poquito por aquí Ahí va, ¿no? Y abrirles una brecha Por fin a los turcos Armas de apoyo Cuatro Uf, podríamos poner pronto Visión nocturna Esto que es Opel Blitz Vamos a sacar esto Sale enseguida Estamos empezando ya Investigaciones nucleares Por cierto Investigaciones atómicas No sé si las podemos utilizar En algún momento Pero Oye, quién sabe Y ahí está Ha caído Ankara Por fin Me voy a hablar Consigirlos En este capítulo A ver si nos lo podemos Achacar Durante un tiempo Y parece que hay Desembarcos Otra vez